Estamos diciendo que pidió la indagatoria en papel prensa, estaba en el puesto 11 en un concurso. Fue nombrado fiscal de General Pico en La Pampa. Y de golpe vino, apareció acá. Alejandro Fargozzi es abogado, ex miembro del Consejo de la Magistratura. ¿Qué tal Fargozzi y Lanata? Buen día. ¿Qué tal Lanata? ¿Cómo le va? ¿Para qué hacen los concursos y al final asume el número 11? Y veamos la mitad llena primero del vaso. El sistema era peor todavía antes de la reforma, porque ahí el presidente nombraba al que se le ocurría. Tenía que ser amigo del ministro de turno. Pero no había concurso. No había concurso. Ah, bueno. No había peor. Ahora, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Lo que está pasando actualmente es que las leyes que reglamentan este tema de los concursos están mal escritas, están mal hechas. Entonces, lo que termina pasando es que hace el concurso, pierde un montón de tiempo en la tramitación del concurso, y después el presidente de la nación, en este caso la presidente de la nación, tiene el poder de cambiar el orden. Con lo cual, en definitiva, fue una relativa mentira. Por lo menos concursaron los que estaban, antes ni eso, pero... Y pero no tiene sentido, porque concursan para qué, si da igual. Sí, no tiene ningún sentido. Y si le cuento la película completa, todavía peor. Cuénteme. Porque en el caso de los juzgados, por ejemplo, hubo una reforma hace poco, a raíz, precisamente, de la mayoría que tiene el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, hubo una reforma con la cual, si esté concursa, póngale 10 juzgados, que lo hace para acelerar, no va a ser 10 concursos, es absurdo. Entonces, al juzgado... escuche, porque es tan increíble que a veces es difícil explicarlo. Al juzgado número 1 van los 3 primeros. Al juzgado número... como candidato, ¿no? Sí. Al juzgado número 2, el 3, 4 y 5. Al juzgado número 3... O sea que al juzgado 10 llegan los peores. Exactamente. Con lo cual se produce el siguiente absurdo. En el juzgado número 10, el presidente va a elegir entre los 3 peores, y en el juzgado número 1, como elige uno solo, el número 2 y el 3 quedan afuera. Ah, en cambio de pasar al 2, quedan afuera. Exactamente. Ah, es un delirio total. Y esto, pero esto es así, ¿la ley dice eso? No, eso es una reglamentación que dictó el Consejo, la votamos en contra a los que no estábamos obviamente en el sector kirchnerista, pero claro, tienen los 7 votos de la mayoría simple, con lo cual lo aprobaron. Un desastre. Es increíble. ¿Qué posibilidad hay de modificar esto en algún momento, en los próximos 2.000 años? Espero que todo cambie el 11 de diciembre. Posibilidad por ley, hay que cambiar la ley del Consejo de la Magistratura, que es un consejo que en la Constitución dice que tiene que estar equilibrado, y de equilibrado no tiene nada, porque tiene mayoría el poder ejecutivo de turno. Eso está mal, igual que en los entes de control. Y la posibilidad número 2 es que cuando cambie la mayoría parlamentaria, el actual kirchnerismo deje de tener mayoría del Consejo y se modifiquen estas reglamentaciones absurdas, ¿no? A ver, no entiendo esto. ¿En la reglamentación dice que el resultado del concurso no será tenido en cuenta? No, eso lo dice una interpretación enfermiza de la Constitución. ¿Por qué le digo una interpretación enfermiza de la Constitución? Porque la Constitución, que debe ser analizada con sentido común, y es lo que no está pasando, le permite tácitamente al presidente de la nación elegir entre una terna. Ahora, el problema de la terna, el problema de la terna es que el presidente no está dando explicaciones de por qué cambia el orden de mérito, por llamarlo de alguna manera, se da cuenta. Y perfectamente podría haber una ley que obligara al presidente a respetar el orden de mérito, y si se quiere separar de eso, que lo justifique. No puede hacer lo que se le da la gana. Digamos, los funcionarios públicos, y esto es importante acordarnos de educación cívica de hace 30 o 40 años, los funcionarios públicos no pueden hacer lo que se le dé la gana, tienen que actuar razonablemente. Esto es del colegio, desgraciadamente no es lo que está pasando. ¿Y hubo en algún momento demandas de algunos que salieron, o sea, que no fueron elegidos y salieron bien en el concurso? Bueno, mire, hay un reclamo que está tramitando de un doctor Rodríguez Barilla. Ah, el que era secretario de Campagnoli, claro. Exactamente, que creo que ha ganado, no quiero exagrar, pero creo que ha salido primero como en 40 concursos y no logra que el presidente... Tiene una especie de récord, sí. Además sale primero, salió primero en la mayoría, sí. Además sale primero, a él lo están persiguiendo por partida doble, porque a Rodríguez Barilla el gobierno lo persigue por... ¿Por portación de apellido? Claro, secretario de Campagnoli, por un lado, e hijo de Rodríguez Barilla, que fue funcionario en el gobierno militar, por otro. O sea, el pobre Ignacio Rodríguez Barilla, pese a que salga primero, hasta que termine este gobierno no va a entrar. Claro, ahora, Fargozzi, ¿cómo le va? Diego Leuco, lo saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo es específicamente en el caso de los fiscales? Porque no es que Gómez Barbella, recordemos, el fiscal que pidió indagatoria por el caso de Papel Prensa, estaba cuarto, quinto, tercero, estaba once. ¿Cuánto es, y voy a utilizar una palabra que no es correcta, la terna, de cuánta gente se integra la nómina, para ahora sí utilizar una buena palabra, entre los cuales tiene que elegir después el Poder Ejecutivo? Depende de la cantidad de vacantes, porque como se juntan vacantes, como todo funciona bastante mal, se van juntando vacantes y el concurso, que en teoría debiera ser para una vacante, por ahí es para seis vacantes, entonces no puede mandar los números justos, tiene que mandar alternativas para que el presidente elija. Pero de todas maneras, a esto se le suma otro problema que es interesante comentarlo, y es el de las entrevistas personales. ¿Cómo organiza uno un concurso? Uno tiene antecedentes académicos, digamos objetivos, vale, no sé, tres puntos, un título de doctor, dos puntos, un posgrado, supongamos, ¿no? Pero además de eso, hay entrevistas personales, lo cual tiene una lógica bastante esencial, porque por antecedentes, Mengele le gana a la dirección del hospital de clínicas, pero resulta que no es sólo analizar los antecedentes fríamente leídos, sino ver a quién tiene uno enfrente. Claro. Pero una vez más, sentido común. Está bien, pero en cualquier caso habría que argumentarlo, digamos, no es... Exactamente, exactamente, no va a ser un sistema que es porque sí, que es desgraciadamente el sistema actual. Gracias, Fargozi, por la comunicación, Alejandro Fargozi, quien hablaba, abogado, ex miembro del Consejo de la Magistratura. Es increíble eso de que por un lado se llame a concurso y por otro lado asuma cualquiera, da lo mismo. Acordate que nosotros te contábamos la semana pasada el tema de Canicova Corral, por ejemplo, y el hijo, que Canicova Corral, uno entiende que por ahí tiene interés en que su hijo sea nombrado juez. En su caso el hijo salió cuarto en el concurso. Por eso es que los jueces dicen, por eso es que se escucha mucho, mirá, no, está haciendo mérito porque tal familiar quiere ser juez. Y claro, porque dentro de la nómina no importa el puesto en el que haya salido, lo importante es que el Poder Ejecutivo tiene la lapicera después para elegir cualquiera sea el orden en el cual hayan salido en el concurso.